La Contraloría General de la República realizó un seguimiento a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, evidenciando siete presuntas irregularidades en las vigencias 2018 a julio de 2021 por más de 13 mil millones de pesos en accidentes de tránsito donde no se contaba con el SOAT, ocasionando una gran pérdida de recursos públicos destinados a la salud de los colombianos. Encontramos la no recuperación por concepto de legalización de anticipos que ha transferido la ADRES a ciertas IPS. Prestadores de salud que llaman la atención del organismo de control por una posible cartelización. En los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Valle del Cauca se encuentra un grupo pequeño de IPS que concentran el 67% de los pagos. Adicionalmente, el ente de control encontró que se realizaron pagos por 13 reclamaciones a personas que habían fallecido antes de la fecha de la prestación del servicio. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.